Yo, yo, yo Entiende Que por mucho que trate dos vías menos es suficiente Tu boca es un motel y yo fui el residente No importa si nos hablamos todos los días Me tienes presente Y aunque estés ausente Y aunque reconozco que me pongo loco Cuando discutimos Pero sé que pesa más lo positivo que tú y yo vivimos Tenemos diferencias pero siempre en la cama coincidimos Y aunque pase el tiempo tú y yo Las ganas revivimos Anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo soy el hombre que tú siempre amaste Por eso es que contigo nunca me quito Anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo sé que tú eres fanática al arte Y aunque soy tu artista favorito Tú eres adicta a mí Adicta a mí Yo soy adicto a ti Fanático a ti Tú eres adicta a mí Adicta a mí Yo soy adicto a ti Fanático a ti Es fanático a ti Yo, yo, yo Yo soy adicto a ti Yo soy adicto a ti Adicto a mí Adicta a todo lo que me das Por eso es billete y siempre quiero más De tu boquita tengo una necesidad Yo me pongo intenso cada vez que tú no estás Yo que reconozco que me pongo loco cuando discutimos Pero sé que pesa más lo positivo que tú y yo vivimos Tenemos diferencias pero siempre en la cama coincidimos Y aunque pase el tiempo tú y yo También nos revivimos Anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo soy el hombre que tú siempre amaste Por eso es que contigo nunca me quito Anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo sé que tú eres fanática al arte Y yo que soy tu artista favorito Tú eres adicta a mí Adicta a mí Yo soy adicto a ti Fanatico a ti Tú eres adicta a mí Adicta a mí Yo soy adicto a ti Fanatico a ti Yo, 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 yo Tú eres adicto a mí Adicto a mí Adicto a mí Haciéndole canciones lindas Todas las mujeres Lucho Es que con la pluma hice mucho A ti hice mucho